¿Qué? Yo jamás en la vida le doy ni quiero un piquito, Ana Pero ni así, así como... No, es cierto, Alan En la mejilla así, nada más, nada más Alan, sos... Es cierto ¿O no sos el colaborador? No, Alan Es cierto, Alan es mi amigo Que nunca te ha dado un beso Y quita esa cara que se va a enojar la colombiana Ay, lo sé, lo sé Lo único que te puedo decir es que todas mienten Todas mienten Es que a ver con qué mujeres te andas metiendo vos que te mienten Yo ya, yo ya escuché Tienes que buscarte una mujer Yo ya escuché las declaraciones de las mujeres ¿Qué opinas vos, Alan? De que Nati Natasha, pues... Como que le puso un cachito ahí a Pina Le puso cachito, pero... ¿Sabe que solo quiero sacar de una duda? Dígalo Así como ella mentirosísima Mentirosa Yo, Nati Yo no Mentirosa Tóxica Yo no Tóxica sí soy Tóxica sí soy Milagros, míralo No hay chaparra que no sea tojada Tóxica Es cierto Solo quiero, solo quiero salir, solo quiero salir de una duda Ajá Dígalo Quiero preguntarle a mí sin modo de molestar a mí Pero míralo, Mili No, 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 no No, no es que tocárra la mar, Mili No, no, no es que tocárra la mar, Mili Miren Entonces, va aquí para que lo miren de frente A la cama, que haya llave, vaya No, es que le quiero preguntar Ajá Noté que en una mano de la compañera Alison, no sé si es tatuaje o es un bordisco. Este es una quemada, Alan. ¡Ay! Él es, Verne, hablando de quemadas, te recuerdo que hace días andaba una quemada por acá. ¡Ay, tu quemada! Entonces, ¿no te acabas? ¡No te acabas! ¡Y tu quemada! ¡No mucho! ¿Ya no te has hecho otra? No, pues yo, 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 yo fui un pecado. No, quiero que... ¡El pecado salió! ¡Estaba friando un huevito! ¡No, yo, plátano, 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 plátano. No, pero lo que no nos quieren decir ustedes dos es si se han dado o no un... Nunca, Alan, ¿saben? Nunca. ¿Se han dado o no un beso? Alan, Pau, yo sé que Milaro no me lo va a querer decir. Es que es cierto, nunca. Porque tiene miedo de revelar lo que su corazón siente, revelar qué voz. No se ponga nerviosa. No, no, que todo... Hay que estar bien. ¡Vente! ¿De qué estoy diciendo yo? Y si no se lo andaba nunca, aquí puede ser el primero. Alan, no, bebé, no. Ella puede decir todo lo que ella quiera. ¿Qué ha pasado a otras vestidores? Nada, usted. Ella puede decir todo. Ella puede regalarse ahorita diciendo esto. Solo ella miente. Deja de mentir, deja de mentir, Alan, Pau. Alan, Pau, mírame a los ojos y si yo estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Cuando yo los miro a ustedes haciendo contacto visual. Más cerca, más cerca. Yo no sé. No, mírame, Alan, déjame, déjame. Deja de decir esas cosas. Deja de decir. Váganle, 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 váganle. Vamos a hacer un serio. Entonces no me ha ganado hasta este señor, ve. Yo no tengo nada con él. Yo estoy soltera. Y ni un piquito le he dado a Alan Pau, yo. Es la verdad. Ahora, si le tocara salvar la vida de Alison, la vida de Alejandra Rubio, la vida de Pati, la vida de Daniela, de Elton, todo dependiera de un besito. Un besito que se murieron todos. Un besito. Por lo cierto, Alan, te va a morir un besito. Pero ella tampoco que se la venga a tirar de reina. Es que él viene a hablar. Nadie lo metió. De que guau, la intocable, la imposible. Sí, total, claro. Obvia, obvia. Obvia, importante. Yo, obvia. Y allá, allá no es con un muchacho que le quiere dar un pico de un muchacho en la bodega. En la bodega. Yo estoy soltera, usted llorando con nadie. Yo no sé a la que viene a meter cuchara que hablar tontera. Bueno, y en los chismes, otro de los resumen, es que tenemos, tenemos pareja en... ¿Qué iba la vida, señores? Tenemos pareja y próximamente vamos a saber cómo es esa relación. Y lo que sí les digo es que la próxima semana les voy a traer retos. Retos de besitos, retos de bailaditas, así que preparen.